¡Muy buenas gente! Aquí estamos en el cuarto episodio de Outlast, en especial de Halloween Y bueno, tuve un problema que no se me grabó bien el vídeo Y lo tuve que borrar porque estaba todo mal Y un tipo de dios se guardó solo y mira lo que pasa Lo lleva persiguiendo a un gordo hace media hora Vale Joder, chaval Tía, no, sí Y muertos de un golpe ¡Wow! Pues hemos empezado genial el episodio A ver Puto gordo de mierda Vamos a ver lo que pone aquí Pues salimos, conseguimos salir de la cárcel Bastante rápido, la verdad Hace unos días que no juego a esto Busca, busca, gordo Así Se va siempre por el lado de este bueno Aquí está la válvula Podríamos encontrar una Hostia, que nos viene ¿Qué hace? Fuera Fuera Nos escondemos Fuera Puto gordo Lárgate ¡Lárgate, coño! ¡Que te largues! ¡Era un mal! Lárgate Anda Eso sabe un gruñir Se me da media hora, ¿sabes? Activaremos Y nos esconderemos otra vez Esconderemos No sé si se puede decir Es bien así Esperad que me pongo bien el micro Ahora se me tiene que escuchar mejor Por narices Pues bueno Ya queda muy poco Para Halloween Entonces está subiendo Dos semanas antes O sea Hay que ir a capítulo a capítulo Y si A lo mejor Si me apetece Haré un streaming De Halloween En Halloween Ya No sé Jugando a algún juego De miedo En directo O algo Para ver Que tal nos va ¿Te quieres decir Gordo? Otra vez Mira Es que le cortaba Es que le cortaba Esa pierna A ver si se podía mover Macho Es que le cogía así Boom Dios mío Vamos por aquí Viene otra vez No se cansa de venir El tío Es que no se le puede dar El piro A ese cabrón Otra vez Que solo salía Corriendo para Mira en el otro lado Lárgate Lárgate Otra vez Molaría que te pudieras Agachar Macho Ahora Ahora Si nos toca Estamos muertos Ya directamente Ni un golpe Ni nada Lololol Venga tío Si es que te dan un golpe Y ya te mandan Al otro barrio Joder Vamos a ir con toda La prisa del mundo Ahora Porque soy un gordo Vamos directamente aquí Cerramos Mira si hay algo por aquí Por aquí no hay nada Matar Vamos a girar Por novena vez La puta Esta válvula Va a venir Eh Viene Por quinta vez Madre mía Bien Bien Pero mirad De tres golpes Pum 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 Muerto La puerta Si es que Cae más rápido Caigo más rápido Yo Aquí miro otra vez Mirar esta especie De gordo Un problema Problemas mentales Madre mía Por los sonidos Parece que Viene otra vez Bueno Con cuidado Con cuidado Vale Estoy concentrado En esto A ver si no Espera Por aquí Si se puede ir Que asco No se puede ir Por aquí Es que el clave ha saltado Desde ahí arriba Batería Mira por donde Viene El colega Por aquí No llego Lárgate Por allá Vale No Pero Mirad Lo hijo de puta Que es Que no se va Para allá Que tiene que volver Claro Y la otra Corre 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 Joder Macho Es que Vete Vete para el otro lado Anda Puto gordo Así me gusta Lo hacemos El lío Montepío Vale Que no se va C ya No se va Cittená Cá 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 Ya tenemos la otra válvula Guardando Vaciado Ala Nuevo logro Está por aquí Es que el cabrón está Está siempre por aquí cerca O sea Parece un perro macho Con los Con su Con sus oídos Y con su autólogo Madre mía Parece Que está Ha evolucido más que un humano macho Si mirad hasta cuánto le cuesta saltar Por cierto Una cosita nueva Hay gente que ya tiene Black Ops 3 Y te quedas como que cojones Oh What the fuck is that? Pero tío Me vas a comer los huevos cabrón Te arranca el brazo O lo que sea Es que Parece ser Que es más listo Que un humano normal No podemos ir ya Anda Gracias No nos caigamos ¿Cuántas escaleras son? Aguento ¿Hay un muerto aquí? ¿Hay un muerto aquí? Esta zona Vaya susto Venga Subimos Pam 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 ¿Quién es ese? Ojalá sea un humano amistoso ¿Qué coño? Corre, corre, corre Murió Parece buena gente El chico Un muerto Por aquí que hay Una pila ¿Cuántas tenemos? Va Vamos a Full HD A Full HD De Wey Vamos Baja rápido Guardando Ahora Sangre Antes Agua ¡Coño! Hijos de puta Tío Ahora me moriré Con el agua ¿No? Podrían haber hecho Algún efecto Con el agua Tío Haría guapo Pilas No hay Y mira Que esto Están Coño Joder Tío Los putos sonidos Y por Estoy medio bien Así No No nos queda Un De juego Dos caminos Elegimos Vamos al de la derecha Parece que estamos fuera Allá De peligro Salta Parecía Hay dos puertas Hay dos puertas Vamos No me fío de esta Me voy a fío de la otra Coño Cabrón Cabrón Bueno No sé si este capítulo Se habrá hecho más corto Pero bueno Lo vamos a dejar por aquí Hasta el próximo Vídeo Hasta luego Vídeo 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 ¡Forever ya!